Bueno, como pudieron ver, sin ropa, estando en ayunas, estoy pesando 86.8, prácticamente casi 70 Y cuando estaba pesando hace 15 días, que fue mi última toma de medidas, si no me equivoco fueron hace 15 días Estaba pesando 85.8, o sea, me subí un kilo en 15 días Yo no sé por qué subo el peso tan rápido, para perder el peso sufro, sufro de manera exponencial ¿Se acuerdan que al último tenía que comer 1300 calorías, hacer 30.000 pasos para bajar medio kilo? Y ahora intento comer un poquito menos de mi volumen normal, pues para mantener el peso ¿Y en qué resulta? Que gano peso No sé, mi cuerpo es bueno para ganar, pero para perder, no sé, no sé Así la genética, solo vamos a decir eso ¿Y por qué no me he cuidado tanto? La verdad, sí me he cuidado, pero que digamos, preciso, preciso, 100% no Pero si yo digo que otra persona come lo mismo, no estaría en mi situación Pero de qué sirve acá llorar, de nada, solo desahogo Y ustedes pueden dejarme desahogar con ustedes, ¿no? Para algo tenemos esa confianza Déjenme llorar un poquito Pero ya, tomémonos las medidas, que son lo más importante, aparte del peso Ustedes saben que el peso solo es un número que puede variar por muchas cosas Lo importante es esto y cómo nos veamos ¿Y ustedes cómo me ven? Yo me veo, pues bien, excelente Digamos, un 8 o 9, mentiras Ahora sí vamos a tomar las medidas, a ver si subimos y bajamos Lo importante es tenerlas anotadas, porque si me preguntan cuánto fueron las medidas de la vez pasada Yo no me voy a cortar Lo bueno es que las anoté 37.5 108 88 806 63 Y por último, el hijo pródigo El que siempre es rebelde Y toca ver cómo ha avanzado Es que yo no sé por qué mi inserción del bici derecho es tan rara Pero bueno, vamos a ver cuánto está 37.5, miren de cerca Lo mismo que el izquierdo Es que tienen el mismo tamaño Pero forma muscular e inserción muscular diferente Por eso se ven así Uno se ve así y otro se ve más bacano, por así decirlo Tiene mejor forma Yo ya he hablado mucho de eso Pero todavía me duele Todavía me está costando aceptarlo Pero como he dicho muchas cosas En la genética que tenemos Y pues toca sacar provecho Y disfrutar de lo que tenemos El tríceps aumentó El bici aumentó Normalmente estaba en 37 y ya casi está en 38 Y la cintura se mantuvo Era 87 la vez pasada Y sigue en 87 Y eso me encanta Porque significa que ganamos muy pocas las abdominales La pierna también La cualita un poquito Está valiendo a pena Y sufriendo ese ejercicio de lúteo Ah, y el pecho Ando muy contento Ando muy contento porque todo avanzó Pero bueno, vamos a hacer un poco De pose Entre comillas Porque se saben que yo no sé posar Para ver cómo está mi estado físico actual Y comparar ¿Saben qué? Me voy a tomar una foto Todos los días O cada semana Para ir a ver el avance Las piernas están así ¿Por qué digo esto? Porque a veces me arrepiento De no tener más fotos De cómo estaba antes De gordito Y el proceso de definición Tengo videos Pero fotos no Entonces voy a tomar más fotos Pero ya mucha charla Vamos a desayunar Que tengo hambre Que ya es tardecito No, otra vez ya tengo el pelo raro Va a tocar o peluquearme ¿Cuándo fue el don? ¿Me has creído el pelo que? Ya casi un mes Es que a mí me gusta peluquearme Cada tres meses Ay, pues ya va siguiendo hora Vamos a hacer esta vez un mule De pronto Y ya es momento de desayunar O algo rápido Porque solo es una arepa Arepa mordida Que mordida antes de venir acá Acompañado Porque tenía hambre Acompañado con huevo tibio Como dije Me subí un kilo Y solo me tenía que subir medio Uno no Solo medio Así que Toca bajar un poquito Obvia la comida Entonces por eso No lo repitan Con queso Carbohidrato de calidad Gasita de calidad Y huevito La arepa No es mejor Carbohidrato de calidad Si se hace con harina De trigo Si es de maíz Es mejor Porque es menos Menos simple Por así decirlo Y los huevitos Acá están las calorías Y proteínas Y a disfrutar De esta delicia Luego esto Me voy a ir a trabajar Un ratico Y qué más puedo hacer Ah Y hacer la rutina Domen que Esa rutina No la he vuelto a hacer En qué Casi un mes Uy no Ando muy perdido Está muy rico Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí me despido. Listo, ya estoy acá sentadito, listo para almorzar y está una delicia. El camarón, todo eso ya lo tenía sazonado, solo voy a poner a hacer las pastas porque el arroz también ya estaba hecho antes de ir a hacer las dominadas. ¿Y qué tengo? Uy, ya estoy salivando de lo rico. Miren, son unas pastas en salsa de pimentón con un poquito de aguyama acompañado con camarón y bastante pollo. Acá dejo las calorías. Siempre son bastantes calorías porque son dos carbohidratos, la pasta y un poquito de arroz, no mucho, apenas. Lo chistoso es que mientras yo hacía la salsa esta me fui a bañar y cuando comienzo a oler que está quemado y bajo y bajo y la olla se me quemó toda la parte de abajo. Tuve que rasparlo de arriba para salvar el guiso, pero vale la pena porque eso ya lo probé y está una delicia. Vale cada caloría, una delicia. Lo mejor es que porque se quemó, le dio un toque ahumado, entonces hasta más rico quedó. Pero ya mucha charla, voy a servirle a los demás y a disfrutar. Gracias por ver todo el video, recuerda comentar un corazón y nos vemos mañana.